Angie Rigueiro Laccarino es una periodista y presentadora española, nacida en Buenos Aires el 16 de agosto de 1988. Angie, de padres argentinos y con ascendencia libanesa, italiana y española, se trasladó a España junto a su familia siendo una niña de apenas 4 años. Aunque pasase poco tiempo en su tierra natal, la periodista intenta viajar al menos una vez al año para no olvidar sus raíces. Angie Rigueiro Laccarino es una periodista y publicidad y relaciones públicas por la Universidad Francisco de Vitoria. Angie cursó el último año de esa titulación en Estados Unidos, concretamente en Oglethorpe University, en Atlanta, Georgia, con una beca de excelencia académica. Angie Rigueiro Laccarino tiene además un máster oficial de política internacional de la Universidad Complutense de Madrid y cursó también un postgrado en dirección de empresas audiovisuales del EAE. Angie Rigueiro Laccarin su primer contacto con los medios de comunicación. le llegó de la mano de CNN Estados Unidos en Atlanta. Allí formó parte del equipo de CNN internacional donde realizó labores de presentación, redacción, locución y cobertura de informativos durante dos años. A su vuelta a España siguió colaborando como freelance para la cadena estadounidense, cubriendo eventos y acontecimientos que ocurrían en España. Según ha afirmado la presentadora, sus cinco grandes pasiones en la vida son la familia, el coaching y la psicología, comunicar, practicar deporte y viajar, como acreditan sus redes sociales donde la podemos ver entrenando y practicando deporte o disfrutando de exóticos destinos. Tal como ha afirmado en alguna ocasión, el verano, en el que además celebra su cumpleaños, es su estación favorita del año, y no duda en aprovecharla al máximo, compartiendo planes con familia y amigos. Angie Rigueiro llegó a Antena 3 tras obtener una beca de la Asociación de la Prensa de Madrid en 2012, incorporándose inicialmente a la sección de Sociedad y Cultura del equipo de fin de semana. Actualmente es presentadora de esta cadena, encargándose de los deportes en las ediciones de las 15 horas, obteniendo notables cifras de audiencia. Durante cuatro años fue la presentadora del informativo matinal. También ha presentado los informativos de fin de semana. Además, ha presentado el magazín Antena Abierta, emitido los domingos por la tarde en Antena 3. Angier Rigueiro, compagina su faceta de periodista con la docencia. Actualmente es la directora y creadora del Máster de Periodismo en Televisión de la Universidad. Francisco de Vitoria. Además es profesora en el grado de Comunicación y ha impartido la asignatura de Terrorismo Islámico en el Máster de Criminología en la Universidad Cardenal Cisneros. En 2018, creó su propio máster en Periodismo en Televisión, el cual ahora dirige. Gracias por ver el video.